del libro del deuteronomio en aquellos días habló moisés al pueblo diciendo ahora israel escucha los mandatos y preceptos que te enseño para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el señor dios de tus padres te va a dar yo les enseño mandatos y preceptos como me ordena el señor mi dios para que se ajusten a ellos en la tierra en que van a entrar y que van a tomar posesión guárdenlos y cúmplanlos porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los ojos de los pueblos cuando tengan noticia de todos estos preceptos se dirán en verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente porque cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercano tan cercanos como lo está nuestro dios siempre que te invocamos cuál es cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy pero ten cuidado y atiende bien no vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida al contrario transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos palabra de dios Demos gloria a nuestro dios Demos gloria a nuestro dios gloria a nuestro dios gloria a nuestro dios gloria glorifiza señor jerusalén a dios ríndele honores israel cantando de ti él es él refuerza él regó el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Demos gloria a nuestro Dios. Con honor y gloria a ti, Señor Jesús. Con honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Con honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlo, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra de que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. ¿Qué pasaría, ustedes imagínense, qué pasaría si todos los que tenemos acceso a las redes sociales nos encargáramos de enseñar buenas costumbres, buenos valores y buenos principios? ¿Qué diferente sería la sociedad si todos nos encargáramos de enseñar a otros las cosas que a Dios agradan? Miren, hoy quiero fijarme en dos partes, una parte de la primera lectura y una parte de la segunda lectura. A ver, y ahorita me van a responder ustedes los monaguillos que tengo aquí enfrente. Dice, no vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, dice. No dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, transmítelos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esto lo dijo Dios a Moisés. Pero antes le dio a Moisés los diez mandamientos. Le dijo, a ver, transmíteselos a tus hijos y los hijos a tus nietos. Le voy a preguntar, monaguillos, ¿su papá les enseñó los diez mandamientos a ustedes o quién les enseñó los mandamientos? A ver, los monaguillos, tus catequistas, tus papás. ¿Quién le enseñó a su papá los mandamientos? ¿A quién de ustedes le enseñó su papá o su mamá los mandamientos? ¿A ninguno? ¿A ninguno de ustedes? A uno. También a ti, Estorgia. A dos. Fíjense, pero Estorgia ya está grandota. A lo que yo voy. ¿Qué les enseñan hoy los papás a los hijos? A jugar, un deporte, cosas buenas, a respetar, a comer, a trabajar. Pero nos estamos olvidando, ustedes que son padres, de esto que dice el libro del profeta Jeremías. No, perdón, el libro del Éxodo, creo que es. No, el libro del Deuteronomio dice, No vayas a olvidarte de estos hechos que tus ojos han visto, Moisés, dice. Ni dejes que se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Al contrario, dice, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos, o sea, a tus nietos. ¿Quién creen ustedes que le enseñó al padre Arturo los diez mandamientos? Mis abuelos. Ellos me dijeron, a ver, siéntate, mi hijo, te vamos a enseñar los diez mandamientos. Y me los aprendí. Y me da mucho gusto haber sido causa de eso. Hoy, yo me fijo cuando veo los papás con sus hijos en misa. Están platicando, se están riendo, les dejan ver el celular, no pasa nada. Todo el mundo muy contento, muy feliz. Y los años pasan y pasan y pasan y crecen los hijos. Si acaso los llevan al catecismo, algo ahí aprenden los niños. Si yo hoy me quiero dirigir a las que son catequistas, a ver, señoras, que son catequistas. En las manos de ustedes están el futuro espiritual de muchos niños que tienen a una mamá atarantada y a un papá perdido. Los niños a los que ustedes, señoras catequistas, les dan catecismo, que no son sus hijos, que ustedes no tienen ninguna obligación de aguantar y soportar a esas bestias que a veces les llevan. Lo que ustedes les enseñan a esos niños casi va a ser lo único que toda su vida espiritualmente van a recibir. Hay familias donde se habla de todo menos de Dios, o me equivoco. Donde se habla de fútbol, de trabajo, de dinero, del prójimo, de negocios, de tierras, pero de Dios no se habla. Y entonces esos niños que son sus alumnos en el catecismo y que ahorita son buenos niños, porque todos los niños que van al catecismo, la mayoría van por gusto. Todos esos niños y esas niñas que van al catecismo, que son ustedes, lo poquito que aprendan de su catequista es lo que van a aprender casi toda la vida. Por eso, las catequistas que están aquí viéndome en esta misa, les felicito y les agradezco y échenle muchas ganas, porque casi lo que ustedes les enseñan, hay niños que es lo único que van a recibir, porque les tocó vivir en medio de dos atarantados, que son su padre y su madre, que no están preocupados por lo espiritual. Les pregunto a las catequistas que están aquí, ¿les han llegado niños que no saben persinarse? Fíjense nomás, ¿cómo es posible? Yo quisiera saber quién es la mamá de ese niño que llega con ocho o diez años al catecismo y no sabe persinarse. Quisiera saber quién es esa mamá para darle un diploma. A ver, tráiganmela. Diploma a la más, ¿qué le pondríamos? ¿Descuidada? Para que no se escuche feo, porque no se vaya a ofender con el padre Arturo ahorita. No se le vayan a reventar sus oídos, vírgenes, porque ella no escucha majaderías en su casa, ni las dice, mucho menos. Atarantada se les hace una majadería a la gente, que lejos estamos de la realidad. Miren, señores, lo que le dijo Dios a Moisés, se los dice a ustedes. Enseñales a tus hijos esto que acabas de ver. Los mandamientos, les dijo, y a los hijos de tus hijos también. Los que son abuelitos, que nomás se llevan a los niños al paseo y ahí los traen. Y hay mi nieto, y hay mi nieta, y hay qué bonita, y hay, y hay, y hay. Y de Dios no habla nada, qué perdidos andamos de veras. Así que vamos a ver ahora qué dice Jesús de las personas que enseñan cosas equivocadas o cosas mentirosas o cosas que no coinciden con lo que Dios quiere que enseñemos. Dice así. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Dice, por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores, mandamientos, dice, y le enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos. A mí me han criticado mucho por mi forma de predicar. A ver, los monaguillos nunca dicen mentiras. ¿Qué dicen del Padre Arturo aquí en Mazatepé la gente? ¿Que soy qué? Muy ofensivo, muy grosero, que soy muy regañón. ¿Qué más? Que soy muy malo, que maltrato a la gente, le grito, o casi los agarro de las greñas, ¿no? ¿Qué esperanzas? ¿Verdad que no soy así? No soy, no. Lo que soy es ser muy sincero. Y yo me fijo mucho en lo que dice el Evangelio. Dice, el que predique y enseñe estos preceptos, será grande en el reino de los cielos. Y escúchenme muy bien. Cuando a mí mi obispo me mandó aquí con ustedes, y a donde me han mandado mis obispos, siempre me dicen, te mando, Arturo, a que les enseñes a esa gente el camino para llegar a Dios. Ese es mi trabajo. Cuando a mí el obispo me mandó aquí a Mazatepé o a Pochahuisco, no me dijo, Arturo, te mando para que abraces mucho a la gente, y les des por su lado, y no les enseñen nada, y te mando para que te quieran mucho. No, no, no. A ver, espérenme ustedes los de Mazatepé. Miren, el obispo no me mandó aquí a que ustedes me quieran. Me mandó a que yo les enseñe con mucha claridad el camino para llegar a Dios. Y miren, yo les voy a preguntar a ustedes los que fueron a la escuela, ¿a cuáles maestros les agradecen más? ¿A los que pasaban a 10 a todos o a los que les costó mucho sacar un 10? ¿A los maestros que eran puntuales? ¿Al maestro que era exigente? ¿Que dejaba trabajos difíciles? ¿Que deja mucha tarea? ¿Que la revisa? ¿Que nunca falta? ¿Cuál es el maestro que más extrañan? Los adultos. Al exigente. Yo me acuerdo cuando estuve en la secundaria me acuerdo de mi maestro de química que en paz descanse se apellidaba Quirarte, era de Yagualica, Jalisco. Era un maestro tan duro, a todos nos caía gordo. Pero es al único casi que me acuerdo que me enseñó algo. Hubo otros que eran muy exigentes, pero aprendimos mucho más del que nos habla exigentemente. Imagínense yo que estuviera aquí con ustedes y les dijera, ay, este, Padre, mire, nosotros queremos, ay, no hay problema. Oiga, Padre, queremos, ay, no hay problema. Oiga, Padre, esto. No, yo cuando veo que algo no está bien, les digo, no, no, ¿cómo que no está bien eso? ¿Cómo que van a poner al Santísimo y lo van a dejar solo? No, deben de estar aquí. ¿Qué es eso? Si no, no lo ponemos. Ay, el Padre, es muy regañón. No, no es muy regañón. El Padre está enseñando. Y yo les quiero decir a ustedes, miren, una mamá que deja a los hijos hacer lo que quieran, no sé si ustedes conozcan a esas señoras que traen a los niños a misa y los sueltan y que hagan lo que quieran. Y yo una vez vi que alguien le llamó la atención a una y se enojó. Y lo dice, yo a mis niños no les digo nada. Yo las he visto, yo las veo cuando voy, alguna vez que me voy al cine o algo veo, me gusta mucho ver lo que hace la gente. Porque de ahí es donde saco ejemplos. El otro día fui a un lugar de La Mancha, allá cerca de aquí, lejos de allá, y estaba una señora con dos chiquillos gritones enfadosos. Ay, no, no, no. Y estábamos ahí en una reunión y los niños y que lloraban y que querían y la mamá y que quieres mi hijo, dime lo que quieras, que quiere mi niño. Y era su tonta. Y la mamá no hacía absolutamente nada. Y por ahí alguien le dijo, oiga señora, ¿puede controlar a sus hijos? Yo a mis hijos no les digo nada porque yo no quiero que se traumen. Yo nomás dije, ay Dios de mi vida, deja que estas linduras tengan 15 años. cuando les quiera apretar el freno, ¿qué van a hacer? La van a tirar a loca, ¿verdad que sí? La van a tirar a loca porque un niño que es muy permisivo, o sea, permisivo, ¿qué quiere decir? Que le dan todos los permisos, bueno, pues un niño un día le van a ofrecer droguita y como él no sabe decir que no, pues le va a decir, pues vamos a probarla, ¿a que sí? Oye, ¿no te quieres ir con nosotros tres días a acampar al mar? Pues vámonos. Oye, tu mamá, ay mi mamá me deja a mí todo lo que quiera, ah pues vámonos pues. Y la mamá anda, ay Padre Arturo, mi hijo, no lo encuentro, ay Padre Arturo, estoy desesperada, ay, que anda, ya me dijeron que anda en la playa, padre, se lo voy a traer para que, no, eso consiguieron por hacer a los hijos tan permisivos, por eso hoy el Evangelio dice el que predique estas cosas, el que enseñe estos preceptos de la ley de Dios y los enseña a otros será grande en el reino de los cielos, yo quiero, yo quiero estar en el reino de los cielos, por eso yo el día que Dios me llame a cuentas y me diga oye Arturo, tú como enseñabas la palabra de Dios, no pues Señor, miren, hay nomás tan dos mil videos donde a más de alguna le pongo una regañada, yo a mí cuando llegan que decirme oiga Padre, fíjese que yo estoy amancebado pero quiero comulgar, no me da permiso, no, ni yo ni nadie te va a dar permiso hasta que tú arregles tu situación, es que el Padre fulano es muy bueno, no, pues eso no, nadie puede dar permisos porque estás violando la ley de Dios contra el sexto mandamiento, ay, ¿por qué usted es tan duro? no, no soy duro, soy claro y soy sincero, y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes que ve la misa busca la verdad y cuando buscamos la verdad a veces yo prefiero que me digan las cosas claras a que me suavicen mentiras y les voy a decir yo prefiero caer gordo pero ser sincero que caerle bien a todo mundo y no parar de echar mentiras como hay tantas personas que a todo mundo le dicen ay, claro que sí mija claro que sí amiga mía ¿qué se te ofrece mija? ¿qué quieres que te dé entre vecinas? ¿a poco no tienen alguna vecina media mentirosona que en su cara les dice ay, ¿cómo estás Rosy? ay, mira qué bonita te ves ahora mira qué guapa saliste hoy al baile te ves muy bien Rosy qué bueno que vas con tu esposo felicidades y ya que te vas esas sonrisas se convierten la hubieras visto cómo iba con su esposo déjate platico ¿conocen gente así? claro y esa gente abunda yo prefiero decirles así la verdad como es y ustedes traten de ser muy sinceros con sus hijos hay que sentar al niño de 10 años ¿cuántos años tienen ustedes? 12 10 11 sienten a sus hijos y díganles hijo quiero que me diga los mandamientos de la ley de Dios vamos a aprenderlos primer mandamiento si no me dicen los mandamientos no vamos al cine este fin de semana porque bien dice la primera lectura que yo tengo que enseñarte hijo esa basura que tiraste recógela y súbela al carro la vas a llevar a la casa papá recógela y súbela debemos de ser limpios mamá me dio más cambio la señora llévaselo mamá pero pero mira no agarra el dinero y ve con la señora y devuélvele su dinero devuélveselo papi ya no quiero no te lo vas a comer tú te serviste ese huevo y te lo vas a comer te lo vas a comer y si no te lo comes en la comida te lo comes en la cena no te voy a dar cena si no te comes ese huevo eso no hacen los papás ¿verdad que no? ay no si ya no te cabe déjalo mi hijo pobrecito mi chiquito no se me vaya a traumar yo no quiero tener hijos traumados no nomás vas a tener hijos inútiles prepárate así que señores tenemos que enseñar los buenos preceptos de la vida tenemos que enseñar las cosas buenas y yo miren yo como sacerdote pues enseño a mucha gente que tiene voluntad de aprender yo espero que los que me están viendo luchen por enseñar cosas buenas y que aprovechemos los medios de comunicación para predicar a Jesús sin embargo ustedes que son padres o madres porque la mayoría de ustedes que me ven son padres o madres o abuelos a ustedes no les toca salir a la calle y decir oigan hermanos ustedes porque andan los van a tirar a locos pero oiga señora por lo menos sus hijos oiga por lo menos sus nietos no le aviente más parásitos a la sociedad que ya tenemos muchos ya tenemos muchos inútiles que andan caminando en dos patas estorbando robando destruyendo difamando oiga que no salgan de su familia busque a sus hijos y díganles oye hijo tú estás trabajando en esa empresa donde predican las leyes de la muerte pues sí mamá sí trabajo allí no tú debes de trabajar donde se predica no mamá pero eso es muy independiente no no cual muy independiente nosotros somos cristianos y debemos de predicar la verdad en donde estamos y en lo que hacemos yo no te enseñé eso qué vergüenza me das ahora saber en qué trabajas qué no te puedes buscar un mejor trabajo allí donde estás haciendo tanto daño enseñando tantas perversidades qué vergüenza de madres son esas y de padres y a quién le echan la culpa a las mamás cuando los hijos le salieron mal a ver díganme señora a quién le echan la culpa a las mamás sus amigos es que sus amigos de mi hija es que su tío es que desde que se fue de la casa cambió pues es que se fue sin nada nunca le enseñaron nada en esa casa por eso por eso ahora es eso en una familia donde a uno desde niño le enseñan a recoger su plato a lavarlo a atender la cama le enseñan a uno a doblar su ropa a no desperdiciar comida a saludar buenos días buenas tardes a ser limpio a bañarse todos los días cuando uno sale uno solito hace las cosas bien no necesita uno a mamá atrás de uno así que ustedes los niños que se están viendo aquí en misa y las señoras que también están aquí oigan por favor por lo menos a sus hijos como dice el evangelio dice dichosos lo voy a volver a leer a no echarles mentiras dice así el que quebrante uno de estos dice y el que enseñe eso a los hombres el que quebrante uno de estos preceptos enseñe eso a los hombres será el menor en el reino de los cielos y el que los cumple y los enseñe será grande en el reino de los cielos un saludo un saludo a toda la gente que se dedica a aventar basura por youtube por facebook y predica en contra de los mandamientos de dios y predica mentiras y incita a la gente a mentir a robar a burlarse a destruir cuidado porque así les va a ir pero las personas que están en el mundo haciendo el bien felicidades yo por ejemplo hay un hay un canal en la ciudad de México que me gusta de youtube y otros de otras ciudades donde andan en la calle regañando al que se estaciona mal no sé si lo han visto un canal y luego también si alguien tira basura o hace algo indebido llegan y lo graban y le dicen oye ¿por qué pusiste tu carro aquí? ¿qué te importa que yo que? no, no esto es una vialidad tú no debes de pararte aquí no que yo soy aquí que soy el dueño no, de la calle no eres el dueño y le echan a la policía y se arma un desastre allí muchas felicidades a la gente que anda enseñando a los adultos tercos y berrinchudos que donde quiera hay que se porten bien muchas felicidades a los canales de youtube que enseñan cosas buenas y valores a los jóvenes porque hoy puros canales para jugar videojuegos puros canales de muerte de música pagana unas caricaturas chinas y japonesas que ven ustedes de puras porquerías que no les enseñan nada cada vez veo a los jóvenes yo más tontos tirándole a tontos con P ¿verdad? si saben cuál es la palabra tontos con P ¿verdad que sí? cada vez así digo bueno este inútil ¿qué va a hacer cuando crezca? no sabe hacer nada ustedes que me están viendo aquí si en su casa no les enseño nada ustedes aprendan porque un día van a salir de su casa y si no llevan respeto y valores les va a ir muy mal Dios bendiga mucho a los que me están viendo por favor corrijan a sus hijos a veces con amor y a veces con dureza ¿cómo se te ocurre haber tirado la basura allí? recógela mira nomás que mal educado eres muchacho yo no te enseñe eso vamos a ir a misa ay mamá vamos a ir y no me reniegues porque así te va a ir si me reniegas mientras yo te mantenga el pico yo mando y mientras estés en mi casa vas a ir a misa conmigo vámonos vente arréglate y bañate ya nos vamos y verán que va a ir Dios bendiga mucho a la gente que predica la verdad y que enseña las cosas de Dios porque tendrán su premio en el cielo ánimo echémosle ganas aunque nos tiren hasta por debajo de la lengua ustedes échenle ganas y sigan adelante felicidades a la gente que enseña cosas buenas a los demás y sigan adelante gracias gracias